¡Aplausos! Juegan en patas porque ellos en su casa se sacan los zapatos Y al final del partido los jugadores saltan a la tribuna y le afanan la camiseta a los hinchas Eso sí, son gente muy refinada Desde las tribunas arrojan la flor nacional del Japón a los contrarios Y como lo referís son todos monjes budistas Se dirigen a ellos con todo respeto ¡Ripo de Buda! ¡Ripo de Buda! ¡Ripo de Buda! ¡Ripo de Buda!